Dios y patria, muy buenos días. Me presento Mayor Pilar Castro Ortega, comandante de distrito número 6 Dorada, que converge los municipios de Dorada, Norcasia, Samaná y Victoria. Un saludo muy especial por parte de mi coronel Liliana Andrea Jiménez Falla, señora comandante Departamento de Policía Caldas, a todos ustedes. Estamos acá trabajando, iniciamos nuevas labores en este distrito, en este municipio. Vamos a trabajar de la mano con la comunidad, con las autoridades y obviamente nosotros como Policía Nacional. Esperamos que toda nuestra labor, que todas nuestras especialidades y nuestras capacidades institucionales llenen los requisitos que ustedes como ciudadanos y todos acá en el municipio de Dorada están esperando. Pero esto lo lograremos de verdad trabajando conjuntamente. Ustedes como comunidad, los gremios, la parte administrativa, nos colaboren y trabajar de verdad de la mano para sacar adelante nuestro municipio en todo sentido. Estamos haciendo actividades múltiples con la comunidad, con los diferentes líderes sociales, con las juntas de acción comunal, con la alcaldía municipal, trabajando para que de verdad el municipio crezca en todo sentido, en cuanto a seguridad y convivencia. Acá las puertas de la estación del distrito están abiertas para todos ustedes lo que necesiten. Lo importante realmente es que juntos estemos unidos y podamos trabajar siempre de la mano. Soy el mayor Manuel Fernando Peralta García, comandante de estación de policía Dorada Caldas. Respetuosamente aquí acatando el llamado por parte de ustedes los periodistas de esta manera a querer presentármelo ante la comunidad de Dorada con muchas ganas de trabajar, muchos retos por cumplir acá en el municipio. Estamos trabajando de la mano con la alcaldía municipal, estamos trabajando de la mano con nuestro ejército nacional, estamos trabajando de la mano con nuestros amigos comunicadores para que la información sea de manera oportuna. Sobre todo las cosas buenas que hace la policía, planes de prevención, planes operativos, queremos informar a la comunidad de manera oportuna. Venimos con muchas expectativas y a la vez renovando nuestro nuevo modelo nacional de vigilancia comunitaria. Estamos trabajando con el trinomio de la seguridad que compete la comunidad, las autoridades y obviamente nuestra policía nacional. Este corto espacio que me brindaron, quería presentarme, les ponerme a disposición de la comunidad doradense como comandante de estación con todas las ganas de trabajar y sobre todo las puertas de la estación están abiertas para que la propia situación se les llegue a presentar.